Para mí don Enrique ha sido un motivo de inspiración en mi carrera y también en el ámbito familiar. Desde que yo era niña, el vínculo familiar con su familia fue muy cercano y yo crecí escuchando a don Enrique cada mañana que me llevaba mi padre a la escuela. Conforme pasaron los años, mi acercamiento a los medios de comunicación y al periodismo me permitió tratarlo todavía aún más y aprender de él la pasión, la emoción y la entrega con la que ha hecho toda su carrera.